Este viernes negro o Black Friday, la tienda Nintendo de Nueva York ofreció como sorpresa el éxito de NES Classic. En lugar de comprar vía internet, hay quienes todavía prefirieron esperar toda una noche. Para el NES Classic, así como el paquete de ventas que vendrá con la camisa Zelda y el Laser Cell Arc. Hay quienes gustan ir de farra de compras en los grandes almacenes. Iris Clark, de Brooklyn, ha estado esperando fuera de Lorde Plus Taylor en la quinta avenida de Nueva York desde las 4.30 de la madrugada. Lo ha hecho así desde hace cinco años. No podría decirlo, pero no había nadie aquí cuando vine el año pasado, así que me levanté a las 2 a.m. Puse la alarma a las 2, me duché y llegué aquí a las 4.20, al Door Buster o Día de Grandes Rebajas, a fin de obtener mi cupón. Espero comprar un abrigo, unas botas y algo de maquillaje. Si bien a Gran Manzana es una ciudad que no duerme, el Black Friday levanta mucho más temprano a los consumidores de corazón, a los cazafuertas o a quienes simplemente desean compartir una compra de madrugada. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.